No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. No sabes lo difícil que es criar a un hijo sin padre. Yo voy a vivir con mi propia familia. Es obvio que si investigan un poco, será un desastre. ¡Eres un monstruo! ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que no quiero estar viviendo aquí contigo. Aquí te quedarás y no me importa. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor en Blanco y Negro.